Salom Javerim, queridos amigos. En los años 70, en Israel, había, sobre todo en la prensa escrita, una publicidad impresionante acerca de los daños que producía el tabaco. El hábito de fumar, el hábito de fumar cigarrillos. Cuando uno abría un diario, se encontraba inevitablemente con publicidades que te daban a entender que, como tú fumabas, seguramente te ibas a morir de un cáncer en el pulmón, y no ibas a durar mucho, y cosas por el estilo. Cuenta en aquellos tiempos Efraín Quillón, uno de los más importantes autores cómicos y dramaturgos del Israel de las primeras décadas. Cuenta Efraín Quillón que eso lo martirizaba y lo angustiaba mucho a él. Esa sensación de que cada día la prensa tenía que venir a hacerle acordar qué horrible muerte que iba a tener, y qué negros que estaban en sus pulmones porque él fumaba, y así, y así. Y día tras día leía en los diarios qué horrible que era todo, y ya no lo podía soportar más hasta que un día tomó finalmente la decisión y dejó de leer diarios. Hasta aquí. Lo que parece un chiste, pero no es un chiste. Estamos ahí. Hay un punto en el cual, si te dicen todos los días que te vas a enfermar muy grave, no importa cuáles sean las circunstancias en las que te dicen que te vas a enfermar muy grave, no importa si tú estás o no estás dentro del conjunto de gente que cumplen con las condiciones que están mencionando para que estés muy grave y te enfermes horrible, si te siguen diciendo todos los días que te vas a enfermar muy grave, y tú bajas las defensas por un solo instante al menos, y les crees o asumes la posibilidad de que acaso tengan razón, yo te firmo donde quieras, te vas a enfermar muy grave. Te vas a enfermar muy grave porque tu mente va a aceptar que lo que te toca es enfermarte muy grave. Tu conciencia, por consiguiente, se va a preparar a reaccionar ante una enfermedad muy grave. Y tu cuerpo va a cumplir las instrucciones recibidas y se va a enfermar muy grave. No importa si fumás o no fumás. Es otro tema. Hoy, estamos viviendo un extremo de eso mismo. Ya da igual cuál es la verdadera índole del coronavirus. Si hay o no hay un peligro real a la vida, en general, por causa del COVID-19, SARS-2 o COVID-19, como lo queramos llamar, todo eso a la postre da igual. Lo que no da igual es que desde hace 7, 8 meses, una enorme mayoría de la población mundial, y acá en Israel, todo el mundo, estamos oyendo que, de uno u otro modo, nos vamos a morir todos por causa de algo. Y ese algo es un virus que genera una pandemia. Pero en realidad, por lo que nos vamos a morir es por culpa nuestra propia, porque no hacemos lo que hay que hacer frente a un virus que genera una pandemia. Y lo que hay que hacer es lo que dicen unos tipos que tampoco saben mucho más de salud que nosotros, y están demostrando, en general, que saben menos. Y que están aprovechando toda esta volada en cada país, de uno u otro modo, para resultados políticos y resultados civiles, que poco o nada tienen que ver con la salud general. Ni hablarle con la salud psíquica, que el día que empiecen a liberar números en todas partes, yo no he visto que hablen de esto en ningún lado hoy día, pero el día que empiecen a liberar números de los suicidios en todas partes, que deben estar pasándolos como muertes por corona, como toda otra muerte que la están pasando por muerte por corona, nos vamos a abrir los ojos así de grandes y vamos a estar en terrible alarma. Yo quiero llamar la atención hoy, en un video muy corto, yendo para casa, yo supongo que, aunque tengo enfocadas las cámaras hacia afuera, es muy poco lo que ustedes puedan ver, pero las calles en general de la ciudad, de las ciudades, están bastante desiertas. En la carretera que estamos recorriendo hay mucho menos tráfico que el habitual, pero no se parece mucho al tráfico esperable de un confinamiento. Y cuando tengo prendida la radio hace un rato, lo que me encuentro es con algo que, caramba, hace dos o tres semanas no veía eso. No veía esto que hoy me alarma horrible. La gente en general ha perdido tanto el rumbo, y ha empeñado la brújula para hacerse de los besos, que hay una suerte de opinión casi unánime, según la cual necesitamos un confinamiento mucho más fuerte, necesitamos encerrar a todo el mundo mucho, mucho más. La gente se muere de miedo, se muere de pánico, y quieren que nos encierren a todos y a ellos mismos también, en situación de máxima seguridad, y que el ejército salga a las calles a cuidar de que nadie salga. Yo creo que la gente empezó a perder la chancleta. Esto es muy, pero muy terrible. Y hay reportes todo el tiempo de delatores, que es lo que quieren los gobiernos. Que tú delates a tu vecino, porque tu vecino fue al baño sin máscara. Y que tú avises, mi vecino fue al baño sin máscara, y entonces puedan venir cuatro patrullas a sacar a tu vecino del baño y llevárselo preso tras haberle puesto una multa terrible, porque no tenía máscara. Quiero llamar la atención sobre un evento puntual específico, que yo creo que denota todo, pero sin embargo, la enorme mayoría de la gente con la que uno habla no se da cuenta. La gente se ha puesto antifaces horribles para no ver, acompañando a las máscaras horribles, para no hablar. Y entonces, mirad acá en Israel lo que ocurre. 17.000 chicos Adolescentes, en su mayoría, todos de menos de 20 años en general, estuvieron encerrados en la Sishivot en la que estudian, psicogardín, ultraortodoxos, blanco y negro. Estuvieron encerrados en la Sishivot, sin salir de la Sishivot donde estudian, todo el mes de Elul y los primeros 10 días del mes de Tishrei, 40 días, y salieron después de Yom Kippur. Estos chicos, en un enorme porcentaje, son portadores del virus, del coronavirus, así como son ellos y todos nosotros, portadores de otro montón de virus. de modo que se decidió en alguna esfera, se decidió agarrarlos a todos ellos, impedir que vayan a sus casas a contagiar a más nadie, y meterlos en hoteles, en confinamiento, todos ellos juntos, a que los pocos que no se hayan contagiado, terminen de contagiarse entre sí. y los que ya se contagiaron y lo pasaron, bueno, sigan adelante con sus vidas, pero todos juntos. caramba, los medios de comunicación no escatimaron en general, y tampoco una enorme cantidad de gente en las plataformas, sobre todo en Twitter, no escatimaron palabras, no escatimaron lenguajes suez y grosero, para referirse a estos ultraortodoxos, que están poniendo en riesgo la salud de todos, y la vida de todos, y nos matan a todos, y habría que ser mucho más duros con ellos, y todo lo demás. Y sin embargo, un rato más tarde en el noticiero, en la nota que hacen al respecto, en uno de los canales, nos dicen, vamos a ver cómo es la vida, en esos hoteles de confinamiento, donde están estos 17.000 enfermos de corona, dicen Jolim, y vienen a confundirnos, porque no dicen Nasaim en hebreo, portadores, dicen Jolim, dicen enfermos, y están muy enfermos los que están diciéndole esto a la gente, solo para meter mucho miedo, están muy enfermos del alma de esa gente, y entonces van a uno de los hoteles, al hotel Dan Panorama de Yerushalayim, que se ha convertido en hotel para portadores de corona en confinamiento, y claro, ahí adentro es una fiesta, están todos sanos, están todos felices y contentos, están tocando música y bailando y comiendo bien, y no tienen que usar máscaras, porque ya han tenido corona, han llevado consigo el virus, están todos presumiblemente inmunes al corona, y los periodistas que van ahí adentro, no tienen vergüenza, como para después de ver eso, pedir perdón por haber dicho lo que dijeron antes, y todavía no se atreven a decir, que caramba, esta gente, los Jaredim que estuvieron en la Sishibot, y que abrieron los Batekneset, las sinagogas y todos los demás, parecen ser los únicos, que se condujeron de modo sensato, no escucho a nadie decirlo, caramba, no hay muertos ahí, de verdad, por corona, y si, en los pocos muertos que hay, con corona, son cifras mínimas, no hay tampoco en general enfermos graves, seguro que no en números relevantes, no hay nada de todo eso, y aún así, esta gente, tiene el desparpajo en general, de seguir mostrando que, los que vivieron así, y mayormente no cumplieron con todas las reglas, del miedo de enciérrense y no vean a nadie, y no se toquen con nadie, y no, no, nada de todo eso, siguieron viviendo, tomaron algunas precauciones de distancia, en algunas se llevó, se pusieron máscaras, en otras no, en algunas separaron grupos pequeños, pero lo único relevante, es que engendraron la famosa, inmunidad del rebaño, y están, básicamente, todos sanos, y todos inmunes al corona, mientras los gobiernos, y acá siempre somos más extremos que nadie más, en todo, y lo he explicado de muchos modos, muchas veces, los gobiernos, y acá el gobierno de Israel, supuestamente, por nuestra salud, atajo de cretinos, buscan cómo encerrarnos cada vez más, buscan cómo, darnos cada vez, más medidas, de las que nos van a dejar, más indefensos, ante todo esto que estamos viviendo, no advierten que en realidad, ellos, son los únicos, que hicieron lo que había que hacer, y nadie más que ellos, empecé hablando, de Efraín Quillón, de lo que Efraín Quillón, escribió, que lo que había que hacer, era, dejar de leer los diarios, porque lo que lo estaba contaminando, mucho más que los cigarrillos, eran los diarios, lo que lo iba a terminar, por enfermar de veras, eran los diarios, y ninguna otra cosa, que los diarios, y quedaba igual, podía seguir fumando, o no fumando, pero si quería asegurarse, de no estar enfermo, más valía, que dejara de leer diarios, hoy, yo me veo, me veo, diciendo lo mismo, hoy me veo a mí mismo diciendo, por un lado, es verdad, solamente aquellos, que se encuentren, con que tienen que, guiar, conducir de alguna manera, conducir de alguna manera, la opinión, de la gente en general, está bien, tienen, o tenemos, que enterarnos, aquí o allá, qué es lo que están diciendo, en el sistema, de qué están hablando, qué quieren de nosotros, pero en general, hay que, empezar a cerrarnos, como hizo, ese mundo, ultraortodoxo, Jaredí, desde el principio, que dijo, a nosotros, no nos van a tomar el pelo, con todas vuestras tonterías, a nosotros, nos defiende la Torah, y nosotros, tenemos definiciones, de qué cosa, es una pandemia, en la alajada, en la quemará, y esto, que nos están vendiendo, no se parece, en nada, de verdad, a una pandemia, y menos, que menos, se parece, a una pandemia, provocada, por ese pobre virus, del corona, que no parece, de verdad, haber matado, nunca a nadie, ni estar por hacerlo, y los números, de muertos, no son los que nos dicen, y los números, de enfermos, no son los que dicen, y todo parece, una gran, pero gran, tomadura de pelo, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que aprender cosas, tenemos que cerrar, un tanto, el abanico, no hay por qué, enterarnos, de todo lo que nos quieren, hacer creer, tenemos que mantener, nuestra mente recta, porque, no somos tan importantes, nos convertimos, como ya hemos dicho, en importantes, en la medida, en que agregamos bien, en que somos significativos, para el bien, de nuestro prójimo, y para el bien, de nuestro mundo, y entonces, lo único, que tiene sentido hacer, en referencia, y lo digo, con mucha humildad, en referencia, con esta historia, que está empezando, a convertirse, ya no, por vía, de un discurso, de conspiradores, de verdad, está empezando, a convertirse, en la puerta, de acceso, que se prepararon, unos cuantos, para engendrar, dictaduras, por doquier, hoy, en esta suerte, de transmisión, de, casi emergencia, vamos a hacer, muchas así, en los próximos días, Dios mediante, te digo, cuida tu salud, siempre, que hay virus, en la vuelta, este, virus, de lo que sea, en la vuelta, es mejor, que no te entran, por la boca, pero sobre todo, cuidemos de, nuestro mejor, seguro de salud, que junto, con la alegría, y la felicidad, es, nuestra probidad, y nuestro mérito, moral, seamos, buenos, seamos, más, y más, buenos, cada día, en toda la medida, de lo posible, para con nuestro mundo, y de esa manera, vamos a seguir, contagiando salud, y no nos creamos, más, los malditos cuentos, con los que quieren, instilarnos miedo, un miedo, capaz, de hacernos enfermar, gravemente, y no de corona, cuídense amigos, hacer, lo más buenos, posibles, a cada instante, y en cada cosa, que hacemos, Shalom.